El proyecto tendrá una inversión de 52 mil metros cuadrados de espacio público para el disfrute del peatón. Se conformarán 510 jardines y se construirán 591 metros de ciclorrutas, con lo que se prioriza la circulación de peatones y la movilidad no motorizada. Es un proyecto con el que ya rompemos toda la inercia de las obras del centro de Medellín. Es un proyecto que atraviesa desde la plaza Nutibara, desde la plazoleta Nutibara hasta San Juan por todos los bajos, de Bolívar, del corredor del metro de Bolívar, en el que vamos a hacer intervención urbanística, en el que vamos a hacer una conectividad también ecológica. Para iniciar los trabajos se activarán tres frentes de obra a las 24 horas que implicarán cierres. Entre San Juan y Maturín, entre Colombia y Calibío y entre Bolívar y Carabobo. Esos van a ser principalmente las vías que se van a tener con afectación de cierres vehiculares. Se recomienda a los ciudadanos tener en cuenta los cambios de movilidad, planear sus recorridos con anticipación y tomar vías alternas en el centro de la ciudad.